Así que ya, ahí está, ahí te estoy viendo, Hernán. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de verte. Bueno, un saludo a los que no me conocen. Mi nombre es Hernán Lapuente. Estoy desde Málaga, en este momento, en Marbella. Estoy aquí en un puerto en Marbella, en España, en el sur de España. Lindo, lindo lugar, eh. Lindo lugar. Te escucho, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco la conversación, porque ayer tuvimos un approach contigo, y hablábamos un poquito de la actividad náutica que tienen ustedes ahí, y lo que vos encontraste cuando llegaste a España, ¿no? La náutica, cómo está en la Argentina, y la náutica, cómo estaba en ese momento en España. Vamos a contarle a la gente tu visión. España, desde ya la náutica tuvo, se ralentizó mucho, porque claro, España tuvo una guerra, una posguerra, entonces vemos que, por ejemplo, muchos de los clubes náuticos y las marinas son de los años 80, 70 y pico, acá Puerto Banús, 80, 80 y pico, Puerto Marina. O sea, cuando nosotros tuvimos clubes náuticos en 1800, vamos a ver. Y acá, si bien el club náutico, el Real Club Mediterráneo de Málaga es de los más, es el club decano de España, pero la actividad quedó restringida a solamente círculos muy cerrados, muy pequeños. Ahora, después de los años 70, 80, la náutica ha pegado un empuje, ha tenido muy fuerte, y quizás los lugares, los polos de mayor concentración son la zona en Cataluña, la zona de Baleares y después acá en Andalucía, son los lugares donde quizás, también favorecidos por el clima y todo eso, hay mucha actividad náutica. Yo en mi caso vine acá y, bueno, empecé a navegar. Además trabajé en una empresa, en una marina, trabajé muchos años en una marina muy importante acá, y entonces vendía barcos, iba a los salones, y eso me permitió entrar en el ambiente náutico y ver las comparaciones. Y hoy en día me dedico también, creo que vos sabés que estoy como secretario provincial de Asuntos Marítimos acá en la provincia, y de mi partido, aclaro, y es la primera vez que los partidos están teniendo comisiones o injerencias en el tema del mar. Ah, mirá. Y bueno, acá hay muchas actividades, hay muchos argentinos en la actividad, me encuentro muchísimos argentinos, desde remeros, del regata a la marina, gente de náuticos, de clubes náuticos en el interior, de capital, y hay mucha, mucha actividad. En mi caso, en la costa acá en Andalucía, tenemos muchísimo tráfico ahí de todo lo que sea náutico, por el tema de la proximidad, que acuérdate que tenemos acá, estoy viendo África acá, más, se ve acerca de Buenos Aires, Colonia. Claro, claro. Y hay, si bien la actividad náutica giraba muy en torno al turismo, ahora no, ahora hay una actividad náutica permanente todo el año. O sea, que ustedes tienen un calendario de regatas, hacen regatas como hacemos acá, tienen campeonatos, todo exactamente muy parecido a lo nuestro. Sí, lo único que la particularidad del río de la Plata y todo lo que es náutica con proximidad de islas y ríos, acá hay una zona que es la desembocadura de Guadalquivir que se parece bastante al delta, ¿no? Pero después todo la, no sé, como para explicarte Málaga, es como que si tuvieses Málaga, San Fernando, La Plata, no sé, San Pedro, Tigre, San Fernando, cada uno de esos lugares hay un puerto, un puerto deportivo, y entonces la actividad náutica se desarrolla. Todos los puertos tienen escuela de náutica, todos los puertos, hay mucha, igual que allá, digamos, el primer paso es el Optimist, mirá, la chica que está apareciendo ahí en cámara, esa chica que está apareciendo en cámara es la hija de un argentino. Ah, mirá qué bien. Escaparo. Mirá, y hay varios, los demás son malagueños, hay chicos de Marbella, de todas las... Pero te decía que hay mucho entusiasmo, yo estoy descubriendo año a año los padres, ahí ven en cámara, los padres participan muchísimo, a este grupo le pusimos las Nauti Madres, madres que se han comprado una neumática para salir acompañando a los chicos, y hay mucha afición. Y después estamos teniendo unos chicos a nivel andaluz, a nivel español, unos campeones impresionantes, láser, el óptimo, y como sabés bien es la cantera para después dar el paso a las otras categorías. Después hay una categoría de cruceros en veleros, no sé, ese es otro argentino, ahí también tengo un amigo, Marcelo, también otro argentino. Así que, entonces, hay una categoría de cruceros que está muy abierta, bueno, en Argentina era igual, había cosas de tripulantes, y es un... Estamos haciendo un esfuerzo muy grande todas las actividades náuticas para que la gente se acerque al mar. Y parece mentira, pero la problemática muchas veces es muy parecida. El país que veo acá y Italia es muy parecida. Mirá vos qué increíble, ¿no? Cuesta trabajo llevar a la gente al agua, igual que acá. ¿Eh? Sí, ¿te acordás que hablábamos vos, y yo que decíamos, cuando te toca esas comidas de empresa, un casamiento, que te sentás en una mesa, que no conocés a nadie, el que navega siempre es un poco el raro, ¿no es cierto? No es así, no es el raro. Ah, vos tenés yate, vos navegás, ¿no? Sí, sí. Eso muro. Acá la náutica no tiene ese componente de, entre comillas, barato o accesible que ha tenido históricamente en la Argentina, bueno, tipo un poquito de huma, o tipo que se compraba un barco, mi viejo, empezó con un colín, con el río, el agua dulce, el mantenimiento es mucho más barato. Me acuerdo cuando íbamos en la regata a Buenos Aires del Río, que no podían querer los cariocas, que en el yate club, que esos que estaban corriendo, formando parte de las tripulaciones, eran gente laburante, gente que se acercaba a la náutica y no necesariamente tenían que tener mucho dinero. En cambio, acá el tema del mar, el tema del costo de los atraques, hace que la náutica sea un poquito más caro, pero no es mucho, no es muy caro. hay náutica accesible. ¿Ah, sí, sí? ¿Hay muchos argentinos allá? En la costa, mayoritariamente. ¿Cómo pasó en la época de la inmigración que iban italianos y generalmente van a la costa? Entonces, casualmente en la costa, cada paso que doy, me encuentro con argentinos y se han metido mucho. Primero llegás y tratás de, cuando fue el post-corralito, perdón, sí, post-corralito, primero llegás y tratás de comer, de estar en tu casa y ya después cada uno empieza a despuntar el vicio desde un kayak hasta, ¿ves? Esas cosas son muy baratas acá, tener un kayak, no sé, vas al supermercado y ponés un centro comercial y valen dos más, por ejemplo, hagas tarjeta y todo eso desde estabilidad y todo eso ha permitido que la gente, pero este pequeño periodo de crisis que tuvo España se notó, como siempre se notó en Brasil y en Argentina, el ocio es lo que cae primero y entonces, sobraban atraques, sobraban barcos y ahora está de vuelta la gente acercándose a navegar mucho más. Decime, Hernán, yo sé que vos estás en, manejás un foro que es muy importante, un foro náutico, contame un poquito de ese foro para que la gente sepa y nos podamos subir. El foro marítimo es el único foro que hay en Andalucía, hay otro foro canario y creo que hay un foro vasco, me parece. Entonces, estamos tratando de juntarnos todos los que estamos navegando, los que tenemos algo que ver con el mar, si bien yo mezclo, tengo la parte mercante y la parte náutica, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de que sea una ventana donde el que quiera es poner, entonces tengo ecologistas, tengo submarinistas, tengo toda la gente que está en el ambiente náutico, bueno, vos también estás haciendo, por lo que veo, también haces una actividad así de difusión de todo lo que se haga, ¿no? Así es, sí, es como una pasión que uno tiene por difundir la náutica, ¿no? Porque realmente es lo único que nos mantiene es eso, ¿no? En vigencia. Sí, así es, así es, y vos ves que hay varias cosas graciosas, yo a veces digo, este, perdón, ese es un video que hice por el Día de la Mujer y junté todo el material de un año que estuve haciendo entrevistas y siguiendo a todos los que hacían algo en el mar y entonces hice un video del Día de la Mujer, este, muchos acá, las mujeres, bueno, como en la Argentina, mujeres campeonas, mujeres que nos dan clase en el mar, en vida. sí. Perdoname que me fui del tema que estábamos hablando de, me decías que... estábamos hablando de la difusión que le estamos dando a la náutica. Ah, sí, sí. Y no, pero no, me interesa mucho que hablemos de este video porque nosotros acá, no sé si ustedes ya lo tienen, nosotros acá tenemos una corriente ahora que nació el año pasado muy importante, no, no, no llamemos la feminista porque no es así, sino de chicas que se han reunido y han armado un campeonato anual de regata femenina que algunas son propietarias de sus barcos y otras se los prestan sus esposos y arman este campeonato femenino. ¿Ustedes allá tienen algo parecido? Sí, sí, hay, hay, hay categoría en realidad hay categoría de mujeres y bueno, igual que ya, es internacional las categorías óptiles y todo eso, pero también sí, por ejemplo la Jávega que es un barco de remo como las tradineras vascas, viene de la época de los fenicios y es impresionante, debe haber 800, 900 personas y 245 son mujeres, y no, 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 y tienen empuje increíble, sí, no específicamente ha habido algunas regatas de la mujer, pero ya te digo, las categorías de velas ligeras sí, hay féminas y masculinos se dividen, pero después, como decimos en el mar, somos todos navegantes, ¿no? Sí, claro, claro, seguro, seguro, mi madre, de hecho, mi madre, vos no sabés, navegaba mucho mejor que mi padre, era mucho mejor navegante, se conocieron navegando en el río y mi vieja era mucho mejor navegante que mi padre, así que no tengo duda. No se dan muy seguido esas cosas, te digo, ¿eh? Yo creo que generalmente cuesta el tema de la náutica, yo he hablado bastante de eso en algunos programas, ¿sí? El tema del barco y la mujer, ¿no? El primer tema es que el barco es un medio, el barco no es un fin, el barco es un medio para estar en el agua y cuando empieza porque tú barco, porque ahí empezamos mal, ¿no? Y pasa que a veces el hombre se acerca a la náutica, culpa la tiene por ahí el que le enseñó, ¿no? El que lo acercó y el barco no hace una cosa sacrificada, dura, por ejemplo, pasa que el barco del regatista, ¿no? Después no se adapta a la vida de todos los días y entonces el barco deja de ser un lugar de reunión social de la familia, de encuentro y entonces pasa a ser un chiche del hombre y ahí viene, yo eso lo he hablado muchas veces, hay que modificar a veces la salida de la náutica, depende del día, vos sacás a la gente con mal tiempo el primer día, los chicos se asustan, no quieren subir más un barco, es un tema para hablarlo largo, pero yo creo que a veces está mal encarado, ¿no? el hombre se compra el barco, quiere salir a navegar o se compra una lancha o lo que sea y no tiene la preparación, no tiene alguien que le enseñe, que le explique qué se puede hacer con un barco, ¿no? Mirá, yo te voy a contar una anécdota muy cortita, vos seguramente lo conociste a don Pedro Ferrero, el papá de Toto Ferrero, uno de los sobrenombres que le decíamos en el barrio, éramos de chicos jugábamos, localmente que se unió el barco de San Isidro, así que... vos sabés que el papá me enseñó a mí, don Pedro, me enseñó mucho, fue uno de mis maestros y cuando subía con mi esposa y con la esposa de él al barco, decía, yo preparo el barco como si fuera una palomita, vamos a disfrutar la náutica y aprendí de él justamente eso, ¿no? cuando yo llevo gente nueva o llevo familias, lo preparo para navegar como si fuera una palomita, ¿no? O sea, tranquilo y disfrutad el día, porque de eso se trata, ¿no? Y como se llama salir un día para pasear señoritas, esas frases, hoy suena muy machista pero se sabe, el día que vas con el viento de travesco, el timón en la punta de los dedos, como dice el miga negra, su libro Nauticomio, vos sabés que una de las cosas que me pone muy orgulloso, me quiero extender mucho, tenemos acá Andy Longarella, conocido Andy Longarella, que es la marca de velas, no sé si puedo hacer publicidad, ¿se puede decir la marca? No hay problema, no hay problema. Es Ucasa y Maker, la marca de velas, acá es una de las velerías más importantes en Europa y Ucasa y Maker en España es Andy Longarella acá en Torremolinos, acá a la vuelta, hace poco le hice un reportaje y hay varios argentinos muy apasionados por la náutica que están en el ambiente en todo, de buceo, después competencia de calla, que el remo, tenemos bastante, para mí es un orgullo, es un, que transmitamos eso, que transmitamos esa pasión por la náutica. Hernán, el reportaje que vos me mandaste de Andy Longarella lo vamos a pasar la semana que viene, porque no tenemos más tiempo, se nos cortó el tiempo, pero te digo que fue un placer inmenso hacer este primer contacto contigo, de los que van a venir, que van a ser muchos. Para mí también, hemos compartido la misma época, esa época preciosa del río, del San Andí, del San Isidro, del San Fernando, de los Puerto Piopo, eso, acá pasan muchos argentinos y los enganchamos, Ricardo Cufré, muchos argentinos, hace poco estuve con Santiago Lange en Barcelona y claro, y recordábamos esas cosas preciosas del río que siguen teniendo, yo creo que, yo sé 17 años, pero según los relatos, veo que sigue teniendo todo ese encanto que nos enamoró de chicos. Mirá, la esencia no se pierde muy fácilmente y la esencia aquella está, y todavía está a flor, no hay que buscarla demasiado, está ahí a flor, así que... Te mando un gran abrazo a tu disposición en lo que pueda acá en el sur, acá de España, en la costa malagueña del Mediterráneo. Te mando un gran abrazo y bueno, muchas gracias por el contacto, un saludo a todos los amigos argentinos. Gracias, gracias por dos cosas, primero por estar ahí a la hora que es, porque, decime la hora que vos tenés ahí ahora. 10 y 40. Bueno, y anoche vos me llamaste para concretar todo esto a mi casa a las 9 de la noche, que era allá algo así como a la 1 de la mañana. O sea, gracias por todas esas cosas que has hecho, ¿verdad? Por favor, por favor, acá estamos, acá tenés un puerto seguro donde amarrar cuando quieras. Bueno, igualmente para vos, cuando vengas a la Argentina. Ya pronto nos vamos a volver a conectar. Te mando un abrazo grandote. Un abrazo, saludos. Gracias. Bueno, espero amigos que hayan disfrutado de esta conversación que tuvimos con este amigazo, que les aclaro algo, es uno de los fundadores de la cofradía de los caballeros de las dos anclas. Algún día vamos a hablar de esa cofradía. Realmente, ese tipo al cual aprendí a quererlo a través de todas las cosas que ha hecho. Así que, espero que nos podamos seguir viendo y transmitiendo las cosas mutuamente, lo que pasa aquí y lo que pasa allá, porque es muy importante tener una conexión con Europa. ¿Vamos a una pausa, Ardolfo? ¿O seguimos? Seguimos. Vos sos el que indicás, ¿eh? A una pausa. Bueno, no se vayan que hay muuucho más, ¿eh? Tenemos video, entrevistas y visitas. Hay de todo. Hoy es una tarde maravillosa. Estamos muy contentos de que estén ahí y yo acá transmitiendo. No se vayan, ya venimos enseguida. Todo tuyo, Ardolfo. Mi hijo navega son trece y aquí vamos a ver el resultado en la regalza.